Amor, Dieguita usó de arco el televisor gigante que compraste y partió a la esquina de la pantalla. ¿Qué? ¿La clavó en el ángulo? ¡Ese es mi campeón! Ninguna noticia es mala después de haber recibido una tan buena. Nuevo Mini Cooper a sólo 23.990 dólares o 67.000 soles. Sí, al fin ese Mini será tuyo. Precio corresponde a Hatch Cooper Classic MT, modelo y fabricación 2014, tipo de cambio 2 soles punto 793. Escuchaste bien, a sólo 23.990 dólares. ¡Gracias!